Acuyuyé 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 Estamos como Juliana que llegó, se fue y me pago mal Dame la cariñita, me he sabido conquistar Acuyuyé 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 Por eso yo le doy todo, todo, todo se lo voy a dar A ella lo que le gusta es lo que tengo y que la voy a gozar Acuyuyé 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 Yeah